¡Suscríbete! 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 Es muy importante eso porque, bueno O sea, están tocando el tema de Mario Y está el Mario saltando atrás Muy bueno, muy bueno Y la gente hace poco, están así saltando como locos Sí, 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 se engancha mucho la gente Mirá que bueno, mirá que bueno Llegó un punto que nos acostumbramos a eso, ¿no? Pero al principio la verdad que fue una cosa extraña Encontrarte por ahí tocando en un lugar como Qué sé yo, como el Uniclub, ¿viste? Que es un lugar donde hay mucho rock Y haciendo el tema de Tetris Y la gente media borracha saltando Y haciendo quilombo, ¿viste? Porque hay temas que dan mucho Porque son muy metaleros, ¿viste? Que yo estoy fighter, megaman, juegos Mortal Kombat es un, sí Una bomba, una bomba O sea, tocan más que nada el tema de los 80 y los 90 De videojuegos Pero le ponen su impronta Impronta más rockera Y cómo lo Hacen para desarrollar el tema, o sea Los arreglos ¿Cómo es el tema? Para ponerse de acuerdo con ustedes, mirá, este tema lo hacemos así Claro En principio, digamos, aprovechamos mucho que los temas de esa época estaban limitados, ¿viste? Por las voces que tenían las consolas, ¿viste? Que mayormente ponen el Family Game o el SEA mismo Trabajaban con tres voces, ¿viste? Una voz principal, una armonía y los bajos por ahí Así que más o menos con ese laburo, digamos, empezamos a trabajar los temas Y en un momento tuvimos que hacer una reducción porque éramos cinco primero Después tuvimos que nos formamos como cuarteto Y bueno, Nando en realidad cumple el rol de dos personas en la banda O sea, él armoniza y hace voces también Sí, porque también hay que tener en cuenta Como Charlie, ¿no? Claro Que a veces en los juegos retro, que por ahí eran cuatro voces Y ahí medio que hay que inventarle las armonías también Porque no estaba toda esa data De teclados y eso Y bueno, en base a eso trabajar y armar arreglos Mirá vos Y siempre manteniendo esa línea, como te digo, digamos, retro Porque, bueno, primero porque somos nostálgicos Claro ¿Ustedes juegan aparte o no? Sí, sí, sí Son gamers ustedes también Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pertenecemos a una generación que creció con el Family Game Con el SEA, como te digo Con el Atari, incluso Bueno, en el Atari no había mucha banda sonora para representar Pero, ¿viste? Y bueno, también con He-Man Con las Tortugas Ninja y otras cosas Que también tienen que ver, creo, con todo lo que hace el universo Del fandom y la cultura pop Claro, la cultura pop de los 80 Y toca temas también así, intros de series ¿Eso no? En ocasiones especiales sí Y en el Rock si va a estar ese bloque, obviamente Obligado, ¿no? Y sí, te lo piden aparte o no Sí, sí Y además que hay muchas series que tuvieron su videojuego También, claro Es como que lo podés mechar Se puede Claro, claro Y siempre es como que tratamos de que sea legítimo en ese sentido Que el juego tenga una serie Porque si no Si no es como medio descolgado Para no desvirtuar por ahí, claro El fin de la banda, ¿no? Claro No dejar de ser una banda de videojuegos, ¿no? Sí, sí, sí Que hagamos que siga ese desenfoque Pero siempre también, como te digo Con la impronta, digamos, de lo vintage o de lo retro Por ahí de lo que nos marcó a nosotros en un principio, ¿no? Como generación Transmitirlo por ahí Porque, bueno No es que hacemos temas de Fortnite O de Minecraft Sí, sí, sí Estamos en ese estilo de... Sí, sí, sí Como retro Todos Exacto O sea, hasta los 90 16-bit Podríamos hablar en bits En vez de años Claro, claro ¿Y se acuerdan con qué tema empezaron? Sí, sí Con el tema del Monkey Island Que es el que le da nombre No sé si lo conocen El juego Es decir que Monkey Island Es una aventura gráfica Muy famosa Sí, sí, clásico Yo, bueno Los tatuajes que tengo Son de Monkey Island De hecho, soy muy fanático Y, bueno En realidad La banda se formó para un evento De Monkey Island O sea, que se hizo una noche En un... En un... Por San Temo En un marcito Sí Una fecha Una fiesta chiquita, ¿no? Este... Y, bueno Fue la excusa De poder tocar temas en vivo En Monkey Island Y, bueno De ahí fue como que salió la idea, ¿no? Mirá vos Y el nombre viene de ahí O sea, que significa Three-Headed Monkeys O sea, que porque había un personaje Un mono de tres cabezas No sé si lo recuerdan Que era como un gag cómico Dentro del juego Entonces, bueno De ahí viene el nombre Después lo redujimos A las iniciales Porque nadie entendía Un pombo Que decía vos Un nombre largo Sí Cómo se escribe Cómo se pronuncia Nunca te encontraban En el Instagram Sí Yo todavía no lo sé pronunciar Así que... Por eso es mucho más fácil Decir THM Ya, viste Sí, olvidate Y el subtitulado También yo se lo agregué Porque me parecía Que es una buena forma También de De fijar En la gente El estilo Claro Que hacemos Porque como ves No es una banda de rock Es una banda particular Si bien yo sigo diciendo Que somos una banda de rock Porque nosotros tocamos rock Claro Solamente que tributamos Temas de videojuegos Como otros hacen tributo A que yo A Cui A Soda Stereo O a lo que sea Sí Exacto Solo lo nuestro Es hacer tributo A los videojuegos Pero sin perderle La impronta del rock Claro Y qué temas tocan Así Haceme como un list Sí Haceme como un list De los temas Que van a tocar Sin spoilear Lo que va a pasar El 28 Pero por ejemplo Los juegos clásicos Super Mario Obvio Sonic O sea Los petiches De Sega Y Nintendo Zelda Bubble Bowl No sé si te acordás Algunos juegos de arcade Sí Me acuerdo Bueno Esos son como los más clásicos Y bueno Con el furor Tetris El Bubble Bowl Lo jugábamos con un Es que teníamos que cargar el cassette Más o menos Durante 3 horas 2 horas Y se colgaba Y se colgaba ¿Te acordás? En la Commodore 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 64 En la Commodore 64 En la Commodore 64 Sí Sí me acuerdo de eso Y después cosas de los fichines Viste como te digo De los arcade Street Fighter Mortal Kombat Sunset Riders El de los vaqueros Que desvalaban Sí Sí Bueno hay varios más Sí Sí Pero sí Si vos más o menos resumís Tenés Family Sega Y fichines Claro Que fue más o menos Lo que creo que Nuestra generación Mamó Y porque también Era lo que Lo que conocíamos ¿No? Porque en Japón Obviamente había 50 millones de consolas Especie de engine Claro Pero acá llegaba eso Claro Exacto Viste Así que Y además creo que también Son las melodías memorables Que quedaron grabadas En la mente de Ebro No por ejemplo El tema del Tetris ¿Quién lo escuchó? Yo te hago escuchar El tema de Mario Bros Y vos escuchás Los dos primeros compases Y ya sabés que es el tema De Mario Bros ¿Quién? Es universal prácticamente No solamente para nuestra generación Sino para todos A mi vieja A mi abuela Las hace escuchar Un poquito Y saben que Mario Bros Lo conoce todo el mundo Por más que no hayas jugado al juego Sí, sí, sí Es Capitals Son himnos Son himnos ya prácticamente Sí, sí, sí Así que creo que Por ahí También es la parte interesante Del show Que son temas Que por ahí No hace falta Que seas un gamer acérrimo Para venir a disfrutar del show Pero lo vas Pero lo vas a conocer También Remeras XD Que son los que nos hacen las remeras Mirá Que están en Laguna Street Y en el bar La Puerta Roja Porque nuestro guitarrista trabaja ahí Ah, mirá Si lo conoces La Puerta Roja Es un lindo bar de San Telmo Conozco, sí, sí Cuando quieras anda Que Matías te va a invitar una cerveza Epa, bueno, vamos, vamos ahora Cuando salimos de acá Nos vamos con Manu Para allá Anda muy bien Espectacular Así que es el 28 de diciembre Ahora nomás Exacto Una semanita y pico En The Roxy Live Roxy Live Palermo En Palermo No recuerdo la altura Pero bueno Es el que todos conocemos En el Roxy, sí En el Roxy de ahí Espectacular Claro, y qué capacidad tiene O sea, el lugar Tiene 350 personas Póximamente Es un lugar, sí Es un lugar lindo Estamos con la intención De querer llenarlo Ojalá Ojalá se ponga Ya te digo Son fechas lindas también Viste, estábamos hablando hoy Que hay muchos recitales Por esta época también Viste, muchos que lo hacen Claro, claro Sí, sí, sí Y está, viste, entre las fiestas Claro Es algo que viaja Después de Navidad Año Nuevo Claro Pero si estás acá en Buenos Aires No tenés planes ese fin de semana Aparte es un sábado Viste, porque Viste, muchas bandas Te tocan un jueves Te la complican Sí, difícil Porque trabajás Esto, lo otro Aparte está bueno un sábado No es tan tarde tampoco Tan tarde, viste Que ya a uno le pesa un poco Salir tarde Y sí, ya después de los 40 Viste Ya si subo a las 12 Viste, hasta allá Volvés a las 3 de la mañana A tu casa, viste Claro No, esto es tempranito Arranca puntual Arranca puntual Arranca puntual, sí Porque tenemos que entregar El Roxy a las 11 de la noche Así que Claro, sí, ya está Más o menos Yo calculo que de 8 a 10 Va a durar Sí Va a haber, como te digo Bastante contenido audiovisual ¿Y hay stands también o no? ¿Hay algún stand de venta? No, no, no No vamos a poner nada ¿Ustedes tienen discos? ¿Tienen discos? O todavía no Solo el disco este online Que está en Bankland Ah, bien Que se puede escuchar O sea, se puede escuchar gratis O sea, está totalmente liberado Y se puede descargar por un dólar Bien Es un precio simbólico Para ayudar, sí Claro, es un disco de 8 temas Claro Que lo grabamos en Romaphonic Hace dos años Pero lo estamos estrenando recién ahora Ah, mirá Viste esas cosas que De la vida, sí Las mezclas Como decía el flaco Las mezclas no se terminan Se abandonan Claro Así que, digamos El material está ahí Y bueno, en el show Estamos preparando un montón De temas nuevos además Que van a ser exclusivos Sí, estamos corriendo mucho Con el tiempo Porque queremos tener Muchos repertorios nuevos Para que no solamente El que nunca vio la banda La pueda disfrutar Sino también Hay mucha gente que nos sigue Sí Que también se encuentre Con algo renovado en el show Claro, claro Que se sorprendan Exactamente Exactamente Sí, sí, sí Y ahí va a haber perlitas Perlitas interesantes O sea, con Babel Babel Que decíamos Va a haber perlitas interesantes Muy bueno Y con el rey del pop Y otras cositas más Bien Se van a sorprender Va a ser muy interesante Sí, va a ser un show interesante Con dos bloques De más o menos 40 a 45 minutos Con un interludio Lo pensamos medio Como cuando vas a ver Una sinfónica Claro, claro Con un descanso Para que la gente Pueda salir a fumarse Un pucho en el medio Tomes algo Tomes algo Para descansar nosotros También 10 minutos Sí, sí, sí Tomarte algo Porque haciendo temas Instrumentales Dos horas seguidas ¿Cuántos son en la banda? Son ustedes tres? Somos cuatro O sea, cuatro instrumentos O sea, ella en la parte vocal O sea, que participa Ya te digo En algunos temas Van a haber otros invitados También Va a estar gente De Cruz Claro, de Cruz De la banda Kokoro Que es una banda Sí, sí, lo conozco Lo conozco Bueno, él va a venir A hacer guitarras En algunos temas Uno de los cantantes De Kokoro también Yu Yagami Ah, mirá Y Meu Anitta Que también es una chica Del fandom Que va a cantar A dueto con ella Ah, mirá vos Van a ser con armonías Y todo Va a estar elaborado Con invitados Tenemos entonces Exacto Y un egoísta Un egoísta Frank Noveiras Noveiras Que es como un sintetizador Pero de vientos Qué locura Claro, es fagotista Ya de por sí De profesión Él trabaja Para la Gendarmería Nacional Miembro fundador También Fue fundador De la banda Se abrió en un momento Quizás en algún momento vuelva Pero siempre está cerca Y ahora va a venir A participar Así que va a haber Algunos temas Que van a ser En quinteto Muy bueno Va a ser un repertorio Bastante variado Con muchos climas Está bueno Para no perdérselo No, la verdad Que va a ser Estamos preparando Muchas perlitas Como para que sea Inolvidable El tema es que Vengan y que lo disfruten Un buen cierre de año Va a ser Y aparte la excusa De cumplir los 5 años Que fue ahora en octubre Como para decir Bueno Hacer algo importante Como para soltar las velas Exacto Exactamente Bueno, así que queda La invitación hecha El 28 en The Roxy Para ir a ver A los chicos de THM No se lo pierdan Ahí estuvimos escuchando Todo el tiempo La intro Y ya estuvimos pasando Ahí en la pantalla La presentación Ahí que ustedes Tienen subida Al Facebook Así que bueno Queda la invitación hecha Ojalá podamos estar Ahí también Para acompañarlos Y bueno Les deseamos Obviamente todo el éxito Y toda la merd Como para que la rompan Toda Y que bueno Que el show Tengan un próximo show Para el año que viene Para que se repita Obviamente Para que vengan otros Que no sea el último Que sea el primero Pero no el último Que no se corte Que no se corte Como dicen los chicos Bueno, muchísimas gracias Chicos por haber venido Gracias a ustedes Un placer